Proyecto 1 Proyecto 1 Proyecto 1 Proyecto 1 Proyecto 1 Proyecto 1 Y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado y me dijo no eres casado, me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado, que ofrece que tú sabías que el proyecto uno era. ¡Ahí están, under ahí están! ¡Use la llevó en mi lado y de mi lado! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue! ¡No pare! ¡No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue! no pares no pares un poquito más suave un poquito más suave un poquito más suave está pegado está pegado está pegado está pegado let's go merengue hip hop back again como el mágico Magic One M-G-S-E-G-U-A-N Proyecto 1, 2, 3 Vamos a brincar otra vez Mucho éxito Ecuador en Mexico y mi país, que país, otro domingo tan lindo nací en Nueva York pero no me digas gringo yo siento el calor de mi gente no necesito Tito para cruzar el puente no necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which trip you wanna get? las quiero todas, está pegado porque la música está de moda los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está pegado está pegado está pegado desde que te gustó, te gustó está pegado está pegado está pegado está pegado está pegado es el que te gustó, te gustó proyecto 1, fuego, humo dale jugo en España dicen sumo con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto chicas con mini faldas y tights en Florida, Washington D.C. y Washington Heights y en Colombia la música se baila porque es una bomba que se oye cada hora la única cosa que quiero es algo que me gusta mucho she gotta be pretty in the face nada escucho los hombres con el A, mujeres con el A Magic One y Proyecto 1 está pegado está pegado está pegado estoy que te gustó, te gustó está pegado estoy que te gustó, te gustó está pegado estoy que te gustó, te gustó Entro bajo un ritmo contagioso, aplaude goza, no hay nada peligroso canto hip hop, pero en día aunque ahora sea el único, calma, calma, que no es pan del cúnico, papo, con la introducción, con emoción en esta canción, es el boom de la guira y la tambora, y todo va bien hasta ahora. ¡Hey! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, y aunque no sea de los cabros, se termine tu revoltoso ahora, quiero hablar de los famosos, ventura, ajá, pero con coco, de coco, la roca, pero no te vuelvas boca, se me parió, me pepea, over here, y aquí yo, hey yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡No lo busco de pie! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Eso sabe que hay! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Venga y vamos a ver! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es hora de bailar! ¡Hoy! 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 ¡ Ya comenzaste y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el Zipapo y se envió Es hora de bailar Todos juntos en el pie Es hora de bailar Esto sabe caché Es hora de bailar Venga y vamos a ver Es hora de bailar Es hora de bailar Todos juntos en el pie Es hora de bailar Esto sabe caché Es hora de bailar Venga y vamos a ver Es hora de bailar Yo te quiero ver bailar Yo te quiero bailar Yo quiero mojar Y ponerte a vacilar Yo te quiero bailar Yo te quiero bailar Yo quiero mojar Y ponerte a vacilar Seguimos siendo la moda Si cotorra Viendo la cadera O te mando para Ay, ho, hey Bailando con la hora Yes, ok Y es que nuestro concierto Yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó La sobreventa de taquillas Que dicen Buena noche a las nueve Con su tema chica sexy Pa' gozar y el mundo mueve Robando corazones Como si yo fuera un papo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Sandy Papoy empezó I, 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 O Es muy divertido Sí, señor I, 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 O Hay un mayo Hay un mayo Sí, yo A Venezuela le doy gracias Por tu apoyo Sí, vale Comiendo arepa y pabellón Yo soy bajo por España Me llevo la papuera Dile Dale, dale, dale Dile Matalina Sin pena En Chile y Ecuador Me brindaron una cena Arranco pa' Colombia Y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista Dime, ¿y tú? ¿Quién eres? Dile que soy Como dice Juan Luis Guerra Dile, dile, dile Aquí voy Junto a Pabellia, Popi, Monty, Simón, Chico Así que es tristón topi Y gozando con mi gente Y eso no es mentira Me llevo una morena Y yo me llevo a la catira Y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos Y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Y ponerte a vacilar y ponerte a vacilar No me llevo Estoy chaito de este negocio Me dicen hola Pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres latino sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es inmersible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos la alcada Segundo es que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro y seguro Es víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una miel de abeja Picando siempre Ahora con el 187 ¿Tú crees que me va a nociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a nociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? Perdóname ese chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Y yo con gafas en sol no me conocían Molestando y lo sufriendo Cuando me quité la gafa Sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A todos los puestos y todos Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así La capital Una fiesta privada Usando por la noche Creen que no tengo nada Cantante como soy rico Hijo de médico macho no en yeti Mesa de benzo y mucho crédito Un sello nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000,000 ¿Tú crees que me va a nociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú crees que me va a nociar? ¿Tú crees que me va a tumbar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú estás roncando? ¿Tú estás roncando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!